Yo recuerdo una cosa de The Walking Dead ¿Había zombies, pues, eh? Con tus pijamas Me voy a quedar con esto, pero me voy a cambiar los pantalones Porque aquí están apretados Aquí están con las botas puestas Dime De mi talla no soy Hostia, joder, pues tienes una M, que fuerte Como que claro que tengo una M, ¿no voy a tener una M? ¿Eh? Juan Alberto, ¿tú crees que yo tengo una L? ¿Qué culo? Es que yo no sé me di culos Yo me puse una L y me quedaba bien Y digo, bueno, pues... Pues bueno, aún así tiene mi mismo culo No sé si tiene mi mismo culo, a lo mejor sí Perfecto, vámonos ¡Ah, Dios mío! En verdad me apetece una cerveza Venga, vámonos, cuídame ¿Cómo te vas, coño? ¿No sabéis lo muchísimo que Juan os estaba echando de menos? No por trabajar, también decía, tío, es que... Y se dio cuenta de que sois el amor de su vida, más que yo, prácticamente Porque tenía muchas ganas de estar con vosotros Ponte los casquitos ¿No estás de acuerdo? No, vea, te ha traído la maestra, anda que eres tonta, ¿eh? El chavalito hiper fan de The Walking Dead de Telltale Game Que tiene todas las carpetas forrayadas de fotos de este tío Y su fondo de pantalla es la Clementine, así Los muertos que andan Tus muertos andando No habla de la mujer Jódete No, no Jódete Esa puta barbilla, la verdad es que tiene más barbilla que coche, ¿eh? ¡Cuidado! Así empieza un juego, hermano Va como el The Quarry de los cojones, que te follen The Quarry ¡Hacia atrás! Lo siento, Paco, es lo que hay Me lo ven por culo Literalmente yo andando en el cometo hace un viejo Buenas tardes, Butano ¿Esto es sangre? Charco de sangre A ver, Tomás, ¿qué es? Tomate, tomate Tomate ¡Y yo me he caído! Por la cara ¿Lo has visto? Mejor que el The Quarry, que te follen The Quarry Nada tan... Y yo, hermano Tío, tío Lo tienes en el culo Dale al culo ¿Qué le doy por el culo? Qué guapo está este juego, ¿eh, tío? No me acordaba yo de esto, tío Cierra los armarios Total, a mí también me ha dado toque Estos enfermos, ¿eh? A ver este Esto es robar Aunque me chupen la polla todos los que viven aquí Ay, qué bonita, por favor Ay, Dios mío Dios mío, ¿qué está pasando? Me voy a poner a llorar ya Espérate, niño Que te iba a poner a llorar con esto Empiezo prontísimo A esta chavara Con este juego le da un Harry ¿Dónde están tus padres? ¿Cuántos años tienes? Joder, las dos preguntas You are not my daddy I'm your damn daddy No, no No Fus muerto Este tío es gilipollas Pero cómo puede ser tan subnormal, tío Que me quiere meter boca Con el viento, tampoco hace falta Sí hace falta Qué asco Pedro Sánchez, con ETA Pedro Sánchez, con ETA Tu muerto pisoteado Y yo, pareces un EO pero mayor, ¿no? I'm Sean, Sean Green Sean La puta cara de susto, ¿eh? Qué majo Estiércol, mierda, verás Mierda Capón en la frente Su mamá y su papá es muy chica Tendría que haber dicho estiércol, Juan Yo con 12 ya decía, puta Guarra Yo, el de Toy Story, el que quemaba juguete El de la lupa ¿Duck? ¿Pato? Ese niño tiene una cara de hijo de puta, loco Este niño yo le metí una pata Los colores de los sustitulos son un poco hijos de puta Mixa el sustitulo con la paja, tío Yo a ese niño, lo tiraba del trastor Y se te pone un niño tonto, escopeta Hay que hacer lo que hay que hacer Mierda Fantús, me deja a mí, por favor Nunca me deja a mí, por favor Dejame a mí, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¡Go! ¡Ay! El niño es el hipo, es que es un orejudo de mierda, hermano ¿A quién rescato? Eh, a ver El niño con la oreja no paga sombra ¿Ana, si tú querías que andas? Claro Mierda A tomar por culo Es su hijo Es su hijo Madre la que te va a caer, hermano ¿Por qué cojones no has salvado a mi hijo? Con la oreja del niño podemos pillar ganar el club Yo también Hay que amenazar, hermano, no me jodan Tío Por ejemplo Mi abuelo con dos copas ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya sabía, es un pedazo de retrasado Pero este chaval es gilipollas Esta señora es una guarra Romperé la cara Uf, madre mía ¿Y qué desfiles gay? Pero, pero anda, anda Que te muerdan todos los zombies del mundo Espérate, que está meando A ver si va a haber alguien dentro convirtiéndose en zombie Hay un zombie No Y yo vete a tomar por culo Pero ¿y esto no está caducado? Y yo, tu padre es gilipollas Yo estoy deseando que le dé un chungo Y ahora mismo Y se quede tieso como la estantería No sabía No sabía si se ha tirado cagando ese Mira, venga Un tío dando un infarto y tú diciendo Hombre, relájate Hay que pillarle pastillas ¿Para la persona? ¿Para pillarle pastillas a ese pedazo de soplapolla? Dile que crees que es un buen tipo Vale, venga, vamos Dinky winky Dixie La 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 cagas 100% Te preocupes de darle un toquecito picantito también ¿Eres de aquí? Que lo picantito llega luego cuando tú la cagas Deberíamos conocernos mejor Vale, vale Vale, primero La niña ha dicho que tiene hambre Por lo tanto, la niña es la primera que se la va a comer ¿Vale? Toma, niña Cómete esta Qué chiqui No le puedo dar la opción de ¿Has meado? Es que se estaba meando hace 20 minutos Pero no es lo que más sano Lo que más le sacia a la niña La barrita ¿Pero te ponía así de contento? ¿Qué pasa? Que me... No hay que mostrar afecto en público Vale El Mr. B De proyecto Hombre Que entre las chinas O lo que tú quieras, gilipollas Gilipollas Me ha salido de granada, ¿eh? Lo que tú quieras, gilipollas Bueno, de aquí Escúchame Que pliega la oreja al niño Que me está dando frío Es como Meryl Streep Pero la cara así manchilla, ¿no? Le he dado una barrita Está perfecta Su familia está muerta Hombre, no Me cago en Dios Y yo esto es como... Y de repente estáis todos bien La pregunta Esto es como, ¿acordáis? La entrevista esta de... ¿No era del Juanma Castaño? ¿Has llorado en el COVID? Sí Murió mi padre ¿Quién gana la Eurocopa? El del mule y el bigote Ella está rayando Eres un crack con Kenny, ¿eh? Te estás portando genial con él Y con su familia No voy a liar con él ¿De la muerte de la muven? ¿Y del niño? Sí Es un tablón de anuncio Pero con el tablón de anuncio No se encuentre el trabajo Dios me libre No lo toco, ¿eh? No lo vuelvo a tocar el tablón Avisadme de esto, cabrones Por favor, qué puto susto, ¿sabes? Ese tipo de salud Esta niña no ha meado Que la niña está contigo Que se ha meado Que no ha meado Mira, tiene las manos ahí abajo Que la niña se ha meado encima del susto Bueno, porque la limpea a alguien Que huele a chorro la niña Tu padre está muerto Ah, no Te estaba llevando al principio a la cárcel Porque mataste a un senador Porque estaba acostando con tu mujer No le he pegado eso a Lee Yo no lo conozco a Lee ¿Tú estás con Lee en un grupo de WhatsApp? Yo sí Lee no ha hecho eso Y ya está Bueno, si no te lo crees A lo mejor no es verdad Lee no ha hecho eso No, yo no, no Sale con tu mujer ¿Qué? ¿Tú eres tonto, gilipollas? El protesto ha pasado en Juan Sí La verdad es que te pareces a él Juan, un poquito, cariño ¿Qué os parecéis? ¿Os parecéis a que lo sé decir? Pero os parecéis He dicho Pero Si ella La niña tiene un poquillo cara Es uno Llama a tu padre Toma Ah, no lo coge Ah, que está muerto Eran Nos encontrarán Nos encontrarán No me apetece No tiene sentido Que te espere ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Por qué no te hablo de que eres un corpudo? Claro Porque es una niña Que esta niña está Pa' conducir Pa' currar Pa' lo que haga falta ya Escúchame Me he cargado un tío Que se estaba follando a mi mujer ¿Pero de verdad lo ha matado? El mundo en el que está Adiós, mira Hostia puta Esta niña está viviendo la mili ¿Li? Dímelo Mi dedo Como tú me tocas a mí los cojones Dentro de un momento le diremos Niña, tus padres están muertos ¿Vale? Tengo una frutería en la esquina Que tiene que seguir pa'lante Así que nos vamos a poner a trabajar los dos ¿Vale? Te voy a poner a vender kiwi Y vamos a tirar pa'lante A los 18 Ya si quieres te independiza Con el bolquitón Que en plan me hablará mi padre Me hablará mi padre Tu padre está muerto Que no lo sabes No lo sabes, Juan Voy a encender la tele Justo hoy he jugado al español Un segundillo Pues sí, pero normal Aquí lo que está en la sangre de tus padres Ah, vale Aquí está la sangre de tus padres Ok La puta cara de la niña, sí Puedes poner Nickelodeon ¿Se me dio? Eh, baneadme ese tío Pon mamma mía que se giran pa' quitarlo ¿Tú qué dijiste allá de mamma mía? La película es un mierdón como un castillo Pues no es así No es un mierdón Es una película muy feliz Muy alegre Y que me encanta Así que respétame Eh, vale Me falta una pila, ¿verdad? Eh, me falta una pila Y la pila está como en el suelo Ah, está aquí Con la cara, a ver Esto hay que subir Hay que bajarle el volumen Luego se lo sube Y ahora coge Lo enciende La antena la tienes que bajar Juan, ahora va a volver a subir Y yo que te juega aquí así La subes Carly es una inútil, eh Y ahora Le baja volumen Le sube volumen Juan ¡Puesado! Es pesadísimo Es una atención mamma Por la manda ¡Oh, oh, oh! There's a survivor trapped You guys are suicidal Over a gargant ¡Por una tía! La mujer me da un poco igual Porque no la conozco tanto ¿En serio? Te lo juro, te lo juro Tengo la pincha hinchadísima Que te juegas Hermano, vaya meada No sé si era una meada O un vídeo De la churrimanguera Estoy... Literalmente re tú ¿Re tú qué? En vez de re yo Por re tú ¿Re yo qué? Es lo que no te gusta a ti Es lo que sí Que es lo que te gusta a ti Marisabeth ¿Me va a poner lo del queso aquí? ¿Te quiere comer esto? Pero vamos a ver, bonito Esto tiene una pintable a pie Que no veas Cuidado, se viene, eh Ah, muy bien Las veces que lo he hecho No me hagas que he liado, vaya Qué cariñoso estás con tu prima No, es mi prima conmigo ¡Ay, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué angustia! ¡Que entre las chinas! ¿Quedo 50 euros o no? ¡Joaquín Cortés! ¡No, Joaquín Cortés! ¡Clin! El puto pajero Y yo, esta chava Te está pidiendo Por favor Que no quiere convertirse En un zombie Que por favor Quiere morir Yo... Yo lo ayudaría ¿Cómo que ayudarla, Marisabeth? ¡Se murió! No pasa nada ¿Has visto en este drama? ¿Y te pareces al tío? Li y yo, Juan ¿Cómo? ¡Va, va, eh! Joder, que corte más limpio, ¿no? Imagínate hacerle esto a Ana ¿Qué haces? Juan Alberto, hijo ¡Hijo! ¿Qué haces? ¿Qué coño por tu hermana? Pues que esto es un jueguito Imagínate tu hermana En una farola clavada Y tú con un hacha Y tú con un hacha Y tú con un hacha en el cuello Imagínate tú Haciendo eso a tu hermana Si tiene una llave O un mando a la Gizbo Entre que llega y todo The walking de temporada 2 ¿Ha me ha dado esta niña? Dios mío, Juan Ahora vas a tener que hacer cosas Dag no sabe ni alargar el brazo Para coger un ladrillo A Dag que le den por culo Tú empatizas con Dag ¿Cómo para Dag que le den por culo? Dag es súper majo Es muy majo Pero no vale para nada El chaval Pero es un hombre, ¿no? Es un humano, ¿no? ¿Te vas a sudar los cojones? Es verdad Es un hombre Vamos a rescatar al hombre ¿Qué coño? Le den por culo todo Vamos a morir al hombre ¿Buena? Sí, para allá Salva al otro Salva al otro ¡Vámonos! ¡Vámonos su puta madre! Al final me operaron Desde luego Aunque le confundimos Con un paciente de cambio de sexo Pero tranquilo No le extirpamos el pene Sin embargo Le quitamos los testículos Pero bueno Como su mujer ha muerto No creo que a partir de ahora Los necesite Bien, intenta que esté animado Es el modo de que se recupere enseguida ¡Vámonos! ¡Mira cómo corro! ¡La puta que te parió, negro de mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Aisabe qué hace por ti? ¡Puta! ¡Puta! Perdón Que se lo voy a ando echar Pero ¿Hola? ¡Hola! Vale, vale, vale ¡Hola! Pero el puto viejo ese Y un 4 infartos seguidos Vaya No hace falta Ni que nos pongamos nerviosos Ese tío va a morir ¿Qué necesito? Una pastilla para el corazón Lo mismo se toma 15 ¿Ves la sombra de la niña En la furgoneta? Sí En la oreja Del niño Mira, eh, mira, eh Mira, eh Te piso la puta cara Vaya Mamarracho ¿Y? ¿Y? Sí, los cojones ¿Qué? ¿Qué año estás diciendo? ¡Gilipollas! También se refiere un poco bien Después de todo eso Tú te follas a mi hija Por la boca, así Y rápido Si no, así con la boca Y los dientes Mira, bobo Mira, bobo Vamos a entender un poco más Al viejo chocho este Que piensa que eres un asesino Perdóname Hey, Lee Do you have a second? Que yo entienda a quién Me cago en los muertos Piensa que eres un asesino Piensa que eres un asesino Y me tiene que empujar Y tirar cuando está viendo Que estoy ahí en el supermercado Salvando a la gente Con la niña Cuidándole Y me tiene que hacer Que me muera yo allí Que me chupe la polla De Canto Que me chupe la polla De Canto De Canto no sé ¿Quién es? El Guille No, Pablo Motos Cuidado Tiene que entrar la chila Bueno, bueno, bueno Se viene Charcutería, Manolo ¿Quién quiere Medio kilo chopen? Hoy ¿Qué? Ay, yo por qué Vale, pensé que había sido otra gente En otro momento ¿Cómo se está cuajada? ¡Ay, Juan! Ay, Dios mío Yo no vea, ¿no? Ay Ay Me queda un poquillo tendón ¡Alberto! No me digas, mira Ay Ay No vea a David David, David gilipollas Pero corre, 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 corre Venga, muérete, hermano Es que eres tonto Selección natural Y se apoya en una piedra Es que, es que, es que Es que Es que Ay, Travi A nadie le ha preocupado A nadie le ha dado pena Travi Estoy muy mal ¿Por qué estás borracha, Masi? Juan Alberto Es que has amputado la pierna De una persona Es que es tonto Viene un zombie Ay, ay 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 Se apoya en una piedra Ay, ay Se trae una pierna No My girls got more balls Qué gilipollas, de verdad Tu hija tiene ovario Literalmente Mi abuelo Díselo Díselo claro Va a comer Carla ¿Por qué Carla todo el rato? Porque me mola No, Carla va a comer Porque dispara Para que esté bien Para el pulso Cuando tú comes Y tienes buen pulso Yo como Tú porque comes Porque tengo hambre Tú eres más fuerte Juan, tú no comes Y soy protagonista Pero tú no comes Porque tú no comes Tú eres más fuerte Y el niño Juan El pato ¿El qué pato? El niño El de la oreja Coño, el de la sombra Más que pato elefante El niño que Se alimente de esperanza Clem Yo le da más de comer Una puta pierna amputada ¿Puedo hacer como que Le voy a dar de comer a este tío Y justo cuando lo va a coger Se lo quito y lo hago así En la cara ¿Se puede hacer eso? Ojalá Súpame la polla Viejo Eres un gilipollas Es un viejo cabrón racista Es verdad Sí Eso es ¿Tu padre no come? Fíjate Me sacaba de ocurrir Ya dijo lo de la bandera El orgullo gay Y dijo ¿Qué dices? Eso lo dijo en el otro capítulo Es súper Es súper Ah, racista Pero eso no es racista Bueno, es verdad Pero ser Yo esto perdía No, porque yo Doy por hecho Que si una persona Es súper homófoba También va a ser racista Porque es una inculta ¿Me entendéis, no? Oye, ¿qué está haciendo con el hacha? Se va a cortar Se ha perdido la gorra Voy a dar chepa, eh Oye Déjate No, el niño sí, eh Déjate, déjate Juan, al niño Claro, pero Juan, al niño ¿Y yo cuando como? ¿Cuántos zombies? ¡Ese más! Ay, qué lástima Qué bien No vea qué mierdón, niña Ni Es un gatito precioso ¿Y el niño para qué tiene que comer todo el rato? Porque es un puto niño Vamos a ver con la tía esta No vea A Carly no le deis, que está fuerte ¿No le doy comida a esta tía? Ay, yo qué sé Que para cuando apunte, para el pulso Para el pulso Venga, dale, come a Carly Marisa, a ver, que si tú no comes bien Y tú estás débil No apuntas bien Y no das tiro en la cabeza Dios mío ¿Qué te pasa? Celos Más, si no te cae bien esta tía Me cae increíble ¿Por qué? Porque te gusta No, a mí no me gusta A ti te gusta, Juan ¿A mí quién me va a gustar? Yo no quiero jugar más Rule 34 The Walking Dead No, no lo vimos Toma cecina Me he sacado del culo ¿Te quedas la última ración O la guardas para alguien más? Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Que te vaya bien Eres tan especial Daría mi vida por ti Toma de comer ¿Uy, esa cara? Porque le habré dicho hoy mi mujer Creo que este tío no quiere de comer, eh Me está poniendo unas caras rarísimas ¿Qué hace con los ojos? Le está dando algo, eh ¿Estás bien? Le está dando un chungo, eh Uy, espérate que vomita Dame alimento Aquí está la tuya Aquí tiene Cecina de la gorda ¿Ha muerto? Pues ya tenemos cena Desayuno, merienda Ay, Dios mío Me cago en los muertos Me cago en los muertos El hacha, gilipollas Eres malísimo, hermano Ah, que se le ha quedado enganchar el coche Ah, que se le ha quedado enganchar el coche Ay, los ojos No, no, hombre No, los ojos No, hombre En este juego no hay rumanos Me he asegurado Porque ayer ya había demasiado O sea, demasiado Me refiero Porque el juego era todo el rato Rumano, rumano, rumano Entonces yo hoy quiero hacer un descansito Abra, abra, abria Fuerte, brae ¿Este juego tiene algún mod Para cambiar a los zombies por rumano? ¿Y yo? ¿Ese es Joe Pesci, no? A mí esta gente le huele a mierda ¿Humano? Tiene leche Os van a meter un tiro Qué guapo Está este juego, eh Me pide leche Es que tiene una cara De deshidri Oye Que reciben macon ¿Estoy comiendo humano? Estoy muy emboscada, eh Yo por ahí no paso Pues no tiene pinta Yo por ahí no paso ¿Coming down the drive? Me da mal rollo, tío Esta señora también Están ofreciendo leche todo el rato Dame un trozo de queso Es que este queso es muy fuerte, Marisabeth Me voy a pegar aquí Se llama Andy Pues se parece No, se parece a Lucas Sabemos que tienen leche Y armas La voy a atinar los caminantes Ya nos han dicho que sí Cuidado con ese combo Bien Coño Hay que quitar esto también Hay que quitar las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que no me muero yo, Marisabeth Un mitad por ahí Para mesa 3 Mira que se te está rastrolando, Juan Labios de fresa Sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión A la mierda Este tío Ahora sí, entre odiarlo Y me hace gracia, tío Estaré bien cuando la tenga afuera Bueno, después Parece que tiene los ojos vueltos Que hacía los ojos así Esto no es leche Esto es leche de mi nabo Esta gente le trajo leche a esta peña Mira O no sé A lo mejor la ha comprado ¿Qué la han comprado? ¿Tú qué te crees? ¿Ganí el jovenal? Huele a puto a smegma aquí Soy yo, perdón Oli Omar Oye Tócala Cuidado, eh Que la niña a lo mejor Es la de Walking Dead Mira, tenemos que matar Yo es que no he visto The Walking Dead Yo tampoco ¿Prefieres a que la leche Viene del animal este Moteado que hay aquí? Aquí huele mal Y ha dicho ella ¿Ha dicho mierda? Qué fuerte, ¿no? Qué bonito, tío O toma gorra Toma, tápate los pelos Que da vergüenza ¿Pero qué es la suya? No Cuidado Quiero que te quedes Luchas Esta niña no es demasiada buena gente Con un tío que no conoce de nada En realidad Tres meses Los niños intuyen a las buenas personas Puede ser Como los borrachos Uy, mira, mira Estos tornillos ¿Qué hacemos? ¿Los quitamos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha querido decir? ¿Cómo que eres negro? ¿En serio? Sí, sí Ojo, cuidado Granjero busca su Sucia, vieja Y que huele muy mal Aquí Menudo gilipollas Caníbal y gilipollas Señores, ¿cuánto queda Para acabar el capítulo? Cuatro meses Creo que tanto falta comer o beber algo Lo digo en serio ¿Quieres MDMA? ¿Leche? ¡Echala en un vaso! ¿Qué va a haber detrás de esto? Me está dando mucha angustia ¿Cuándo crees que podremos comer? Bien, bien Good food Sería una escenita, ¿eh? Ya Ya Cuerpo Va a salir Luis Fonsi ¿Te imaginas que tiene una colección de Funko Pop? Sería peor Ay, Dios santo Cariño, te estás dando mucho Venga, que van a ir a por ti ¿Qué coño hago? No puedo hacerlo más rápido No, no es por ti Se lo digo a Lee Ah, coño En plan ¿Y tampoco le llama cariño a este? ¿O que se parece a mí? Marquez está dentro Con la flecha clava ¿Y si le estás haciendo algo? Sí, le va, le va Ay, las piernas Madre de mi vida, loco Pues las vaya a comer Dios mío, es que es lo que he dicho Nos vamos a comer a Mark Lo he acertado, Juan Es que tú has visto también muchas series, muchas pelis Es que he visto muchas putas pelis, tío Cómo se nota ¡No! ¡Pierna! ¡Las conchas de tu madre, niño, de mi beza! Tú come, tú come lo que tú quieras Tú hinchate, que te dolen pacho ¿Estáis comiendo carne humana? Oye, ¿el niño estaba comiendo? ¿Pu-pu-pu-pu-pu ¿Qué no me has oído con la oreja? Ah, coño, vale, es verdad Está feo tirar comida Por la cara No me toques la niña Y me cago en tu puta madre Mar tirándose por la escalera para abajo Con las piernas Dios mío, mi vida Qué espectáculo, tío Qué espectáculo Mi nocheviaja va tranquila Va a venir arrastrándose Madre mía Lo van a flipar los niños Hostia, los niños Y encima te la come No te querías comer pierna Pues comer madera Pues me acogió el niño y la mujer O para comer mano, para el postre Carajo, estoy comiendo una pierna Y el niño Me iré a chupar la polla ¿La enseña o no la enseña? La enseñamos Ay, le estaba moriendo El Fox died Ay, por fin A chuparla Venga, para mañana Para el desayuno Claro, siendo humano Yo intentaría ayudar Es un gilipollas Es verdad Pero hay que intentar reanimarlo Dale, dale Es homófobo No, no No Juego suavecito, eh Como me ha dicho Esta noche toca guiso Ha dicho el tío Me como a la niña Hombre, en un momento De supervivencia pura Pero iba a ser el de walking Solo estamos tú y yo ¿Te imaginas? Empezó a molir Te lo juro por mi muerto Mira como se come Juan un yogur Si tú te vas a comer dos yogures ¿Para qué coño los vas a separar? Porque es mucho más cómodo Tomarte un puto yogur Sin que haya otro pegado al lado Cerrado No O sea, no Perdona, te retira Es que tu padre tiene un negro en el bolsillo A ver Si Y además si no suelta comentarios racistas Ni homófobos Ni dice gilipolleces Está de puta madre tu padre muerto La verdad Que tiene dinero en los huevos No me hagas meter la mano en los huevos Yo lo que me he faltado a mí, vaya Toma Que encima me llevo cinco pavos Igual que tú Let's go Igual que yo ¿De quién risa, eh? Porque le tengo que mirar los huevos ¿Qué coño, eh? Aquí muere alguien, eh ¡Ay! ¿Qué? Tengo los reflejos de un octogenario Vale, era broma Continúa el videojuego ¡Dios! ¡Ay! Se la saca y sigue Yo me parto la polla, vaya Pero en la cabeza Hostia, la niña Niña Es que de verdad El timing de la niña es la polla Quiere dejar de salir del cuarto Cuando no te ha avisado Para que salga del cuarto Me he liado, niña Me he liado ¡Mierda! Los demás están bien ¡Danny, ¿es tú? ¿Tú? Es mí ¡Jajaja! 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 ¡Qué mierda! ¡Jajaja! No la mates Tú no mata Tú no eres mala persona Tú no te has hecho nada Pero días ¡Jajaja! ¡Pero que no he tocado nada! ¡Jajaja! ¡Baja la pistola, zorra! ¿Qué pasa de tonto? Oye, pero escuchame, todo el mundo de rehén. ¡Ah! ¡No, Kenny, no! ¡Por Dios, me muero! ¿Pero que está Carla detrás con un arma? ¡Dispara! Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es que los otros están así. ¡El ojo, no! ¡El ojo, no! ¡Me muero! ¡Con un huevo! ¡Pierda! ¡Derecha! ¡Pierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sería de la sorda del oído! Una hora después. Dos horas después. ¡Qué angustia de esta vez! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Le estoy deformando la cara! ¡No me gusta! ¡No me gusta, Juan! ¡Para! ¿Puedes parar? ¡No! Tres horas después. ¡Mátalo ya, coño! ¡You ate shit! ¡It's over! ¿Quieres un pedo? Sí. Y no, chicos. ¿Cómo que qué pena, Marisabeth? Se quedó en casa así rota, tío. ¿Cómo me da pena eso? Esta niña está bugueada, tío. ¿Lo hemos comido? ¿La niña no meao? Hostia, la de medicina también, ¿no? Pero escúchame, estamos a interperie, completamente solos. No hemos quedado sin casa, no hemos encontrado un coche lleno de comida. ¿Qué quiere que le haga? Estamos en un puto apocalipsis. Tenemos que sobrevivir. ¿De verdad te crees tú que voy a dejarme yo aquí 45 latas de espagueti y carbonara? Esos son tus valores, me les suscribo. Y porque no has escuchado el resto. Esos sí que son malos. Nos encontraremos seguros al grupito del que sea esta comida. Y yo en ese momento diré, miraré al cielo y diré en voz alta. Y que se jodan. Previously on The Walking Dead. ¿Tú te has follado a mi hija? O sea, la decisión buena es matarlo. Y además, el tío era gilipollas. Un momento, un Charter 4, ¿eh? Me cago en los muertos. Es como chilla. No, es que humanidad. Yo soy partidaria de ayudar a todos. Hombre, claro, claro, claro. Como ayudarla, ¿sabes? Bueno, pues ya estaría. Ya no hay que ayudarla. A tomar por culo. ¿Y yo cállate ya? ¿Y yo te voy a callar? Ha muerto la chavala ya. Venga, perfecto. Perfecto, coño. Así no chilla. Cariñito. Vaya NPC la niña. Es como la que estáis en Florida, ¿eh? No veas, ¿eh? Joder, qué cachonda me pones. ¿Qué coño? ¿Han liado ya? ¿Nos han liado? Marisa, ve que no se van a liar, coño. ¿Cómo que no? Buenas, sobaco, los dos. ¿Y qué pasa? Porque es desagradable. ¿No tendrá que haber un romance en un mundo antropocalíptico? Cuando tengas un minuto, quiero que hablemos, ¿eh? Y la niña delante y todo. Y si has quedado por la escalera y ha hecho así. Y la niña delante. Ah, me voy a liar con Lily, en verdad. Buenas tardes. Te revivo al padre. Voy a por la bola de dragón. Es que con esa oreja va a escuchar fecha de cosas. Imagina que ha sido Clementine la que está robando. Yo no he metido un paradón. Pum, contra la madera. ¡Ay, qué pena! Le callo la boca. Que sí, niño. Ojo. Ah, la quinta es la de no declarar. Vale. Vamos, un poquillo el duro, coño. Un poquito de eso, que no. Vamos, un poquito de shippeo. Yo también pienso en ti. Qué mierda, porque entonces no hay romance. La pregunta es, ¿a quién le importa? Si hay un romance, yo quiero ir pa'lante. ¡Ah! ¿Qué? Yo lo diría, la verdad. ¿Far Cry? Claro, aquí no hay condones. No vea, ¿no? Es que no va a follar sin condón aquí. Yo creo que sí, porque si no se van a enterar. Yo moví la follar sin condón aquí, no se puede. No hay nada en la farmacia, ¿no? Condón tiene que haberse, porque si no, no vea el lío. Un calcetín. Tiene que ser un tubillero, chiquitillo, entonces. Qué pena. Y yo, no estuviste allí, no juzgues. ¿Qué, qué, Sam? ¿Qué? Si hacemos... No, ¿qué? Sexo analopreña. ¿Qué opinas de Lily? Polo culo, que no empreña. ¿Qué has dicho? Polo culo. Polo cu, que no empreña. ¿Por qué sabes decir que ha llegado por el culo no empreña? Porque estamos mucho en Galicia. Conmigo decían. Muchas cabras. Hace tres meses iba camino de prisión. No, 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 no. No pasa nada. A ver, este tío es de Florida, me va a entender. Bueno, pues... O lo han matado. ¿Qué ha sucedido cuando estés locked en el frío? No. ¿Qué ha hecho? No ve. Morir. Morir y se le pegué. Me está aliando. Hostia, he contado que el Mario lo ha matado. No ve qué liada. El Kenny no se lo ha dicho. Tienes que saber que una vez maté a alguien. No. Directo. ¿Qué? No. Me levanto y todos los nervios. Juan ha sido tonto. ¿Y que la chupe? Maté a alguien. Joder, Juan. Que suda la polla. Y yo, ¿cómo me voy? He andado todo machito con el pecho así pinchado, ¿no? Hostia, que dice. ¿Pone culo en la camiseta? ¿Pone culo duro? Cali. Culo, ¿eh? Hard ass. Hard ass. Por eso tiene la camiseta. Viene más gente. Pero esto viene Cali. ¡Es mucho! Hermano, que vamos a morir todos. ¡Buff! Asómate, asómate. Asómate, 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 asómate. ¡Asómate! Hostia. No fallo ninguna, no te preocupes. Joder. Se me ha ido ley y me ha tomado por culo, ¿eh? ¿Hola? Juan, ¿qué está haciendo? ¿Pero por qué no le doy? ¿Pero cómo? ¿Pero que esto es una robada? ¡Ah! Perdón. ¿Cómo lo está viviendo? ¡Qué maravilla! Niño de marchatera, por Dios. ¿Cómo que everybody out? Yo creo que reaccionaría igual si hubiesen atropellado a un familiar suyo. Lily, ya está, hermano. No me digas. ¿Vas a estar sola toda tu vida, vieja fea y asquerosa? ¡Cállate, coño, que no tengo partido! Se te acaba de ir la perola de una forma. Se te acaba de ir la perola de una forma, hermano. No íbamos a liar, ¿eh? 100%. Es que acaba de matar a sangre fría. Sí, 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 sí. Total. Es que abandonarla es fuerte. Ya, ya, abandonarla es fuerte. Pero más fuerte que se acabe de cargar a Carly. Se la acaba de cargar. Ha matado a un ser humano porque le ha salido de los cojones. O sea, está loca de la cabeza. ¿Quién te dice a ti que hay otra pelea y no hace lo mismo? O en un arrebato de puta locura se carga a alguien. Que esta chavala no está bien. No, no, déjate más, sí, eh. Me da hasta coraje, déjate. No me jodas, vaya. Se nos olvidan muy rápido las cosas. Que me chupe la polla. No, no, ahora me va a poner carita de pena. Venga, mamarla, coño. Estoy fatal, ¿eh? No, la has mordido. El niño va a morir. A ese niño hay que tirarlo. Claro, es que llevas a irme a desde allí. La misma barba que Juan es increíble. El tío tiene la misma barba que... Es que se parece un montón. ¿Qué? ¿Qué? Es un sueño. Vale. Obviamente. Me cago en mi puta madre. Agua, vas a chupar de ahí. No chupes de ahí, ¿no? Y la de mierda, la de bacterias. Juan, cariño, estás en un mundo apocalíptico. ¿Qué estás hablando? Y yo, pero si, hemos acabado de pillar un coche lleno de cosas. Nos lo llevamos en la caravana. Va a pillar una botella de mierda de un tren y se la va a dar un niño. Por favor, que está medio muriéndose. Dale agua nueva que hemos pillado un coche. ¿En qué coche? ¿Cómo? ¿En qué coche? ¿En qué coche? ¿En qué coche de ayer? Claro. Pero eso ya se ha acabado. ¿Qué se va a acabar si eso fue el otro día? ¿En la caravana no llevan naranjas a otro en el motel? Cariño, no le han dado tiempo a meter nada en la caravana. De milagro se mete en ellos. Marisabeth, este juego nos rompe. Te lo digo yo a ti. ¡Ay, Milly! Marisabeth, somos primos, para. Párate, somos primos. ¿Y yo, Juan? ¿Quieres primos o algo? ¿Qué quieres que hagamos? ¿No te miro nunca en la vida o qué? No, eso no, por favor. Pegamos un cabezazo. Vale. Qué pena. Tú no sabes manejar el tren. Y yo el tren es darle para adelante y ya está. Ah, pues bueno. ¿Ese es el trabajo que hacen los maquinistas? Pues claro. Avión, hace tiempo. Por arriba y cuando quieres bajar le da un botón. No, porque el avión gira por izquierda o por la derecha. Seguramente pase algo malo. No sepamos frenar y muramos todo y se acaba el juego. Les habla en el piloto Juan Alberto y la copilota Masi. Vamos a realizar un tranquilo y apacible vuelo. Así que si desean echarse una cabezadita, aprovechen porque será excesivamente relajante. Izquierda o derecha. ¿Seguro? Sí, ¿no? Lo voy a mirar en el cuaderno rápidamente. ¡No te fías de mí! Izquierda o derecha. ¿Izquierda? ¡Quierta! ¡Que yo no he sido! ¡Que yo no he sido, puto gilipota! ¿Qué haces? ¡Quieres el mes en el que no lo he hecho! Yo me he cagado. ¿Va a hacerlo? ¡Qué desastre de mierda! ¿Cómo se llamaba la peli? ¿Qué es Pain? ¿De un tren que nos separa? Unstoppable Train. Tiene torpeza. Yo soy maquinista. ¡Qué pena! Coño, dos Willy real. ¿O podemos meter al niño solo en un vagón? Ah, vale, perfecto. Pues ya está. Y cuando nos bajemos, ¿qué hacemos? Lo cogemos en brazos, bailamos con él, hacemos una macarena. Llevamos al Care. Lo llevamos al Sunny. Le pones un bozal. Y yo no es mala, ¿eh? Entonces, nada. Guantes gordos de invierno y un bozal. O también le podríamos meter un tiro. No sé, pregunto. Pero el coche está dándole a... ¡Ay! ¿A qué te dedicas? Mátalo. ¿Verdad Caramelos? ¡Ay, Juan! ¿Está bien? Este va a hacer falta un frenador, ¿eh? ¿Te imaginas que la botella de agua era meado del viejo? Brutal. Porque tiene eurofilia. Vale. Y le mola la orina. ¡Hostia! Los ojos, ¿eh? Por lo menos hablarlo. Exacto. Luego, si no, nos vamos a llevar un disgusto, ¿sabes? Qué lástima. Y van en el mismo vagón. Yo no entiendo nada, tío. Bueno, todo el mundo aquí. ¡Uh! Esto va a ser un drama. ¿Y qué voy a hacer? Escúchame, para. Para el tren. Juan, ¿qué haces? ¿Ve a men, tu puta madre? ¿Qué quieres? Tú no mataste al hijo de Herschel. Qué pena. ¿Pareces tú la mujer? Yo me he cagado. Mira a recordar a tu honestidad. Ah, se ha suicidao. ¡Hostia puta! Dios mío de mi vida. No me lo puedo creer. Pobre hombre. Es que ha puesto un chaval. Es que eres gilipollas que ha puesto eso, tío. Ha puesto el chaval. ¡Lutea a la madre! No vea, ¿eh? Como respira, tú. Bueno, ya no respiro. Esto es horrible, esto es horrible, esto es horrible. Yo disparo al niño, ¿sabes? Haciéndome el chulo. ¿Tú sabes que yo he matado a un niño? Hay que hablar de todo, ¿no? I like a drink, you know. Ay. En plan, soy alcohólico. Más así. Que no pasa nada porque le gusta el bebé, ¿eh? Aquí estoy yo borracho. ¡Ay, qué coque! ¡A mi me encanta! ¿Quieres un whisky? Un cartoncito de vino. Me parece fuerte que este tío tenga siquiera ganas de vivir, ¿eh? Que no quiero hablar contigo, capullo. Quiero pillar un mapa. Pero capullo, acércame el mapa, que me hace falta, coño. ¡Hostia, una botella de whisky! Marisabeth, pero que se la llevo y se la doy para que se la beba, ¿no? ¿Al alcohólico? Pues para que se eche una alegría. Bueno, pues para la niña. La emborrachamos a whisky y le cortamos el pelo. Enseñándole a la niña las cosas de verdad, lo que es la vida. Botella, whisky y pistola. ¿Ya está? Manténla firme. ¿Ve eso? ¿Ve? Firme. Y yo, niña, eres malísima. Derecha, entonces. Niña, me cago en todo tu muerto. Tienes aim de Hello Kitty Online. Me va a acabar dando a mí. No harán falta. Mira, ya la ha dado. ¡Hoy! En el momento de la verdad. Va a pillar la pistola y se le ha pegado un tiro en el pie sin querer. Me parto el culo. El pelo, o sea, el pelo se lo cortamos con la tira. Y necesita la oída. Basta más. Esta niña está preparada ya para todo, ¿no? Yo la tiraba del tren ya. ¿No? Hombre, huele un poco a choto, niña. ¿No te imaginas que le corto la oreja? Y yo, es que ha ponido a esperar. Y la niña chillando la oreja en el suelo, desangrándose. Ya no le había dado una botella wiki al borracho. ¿Para qué le va a dar el whisky? Pues para que beba. Madre mía. ¿Qué coño? Esta es la típica conversación que tiene en la peluquería, tú. Eso va a cortar. Ahora la niña es un manilla de la moto. Es que ahora la puedo agarrar así de las dos y mandarla a comer por culo a la niña. El vino mata a la bacteria. Espera tú que se alcoholiza ahora este también. Ha sido él, ¿ves? Hijo de puta. Puta madre. Me cago en tu puta madre, hermano. Estamos a tiempo de empujarlo, ¿eh? Madre de mi vida. Es que era suyo el camión. Estaba aquí, hermano. Yo buscaba... ¿Te gustaba el niño o qué? ¿Y el rifle que yo tenía al principio del capítulo dónde está? Me lo he comido. La niña puede entrar por ahí. Nos cojones. Y un palito. ¿Dónde que no va a entrar? La niña está abriendo. Qué raro ha sonado eso. Pareciera sonar afuera de los cascos. Mira qué tiro le voy a meter, ¿eh, Marisabeth? ¡No, no, no! Y este es tío gilipollas. Tiene que disparar, Clem. ¡Pabila, niña! Con la edad que tiene ya. Me he tirado yo 20 minutos contigo. He disparado la botella ahora para esto. ¿Cómo? Está con los muertos. ¿Cómo que estás cerrada? Pues ábrela. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te refieres a mi grito? Te voy a maquista. ¡Ya estoy en vida! Total, total, ¿eh? Marisabeth, Marisabeth. Marisabeth, ¿por qué motivo? Pareces mi abuela. A mí me encanta. ¿Qué es eso? La sujetaré yo con el nabo. Todos los que no han sentido nunca el tacto de alguien que digan ¡Ey! 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 Perdóname, ¿eh? ¿Coño? Perdóname, tío. No, es que vale. Me parece vergonzoso. ¡Uy! El guardi de los padres. Imagina que lo cojo y se oye. Tu madre tiene una poña que ya la quisiera yo. Hablando de comer, ayer me contó el marco que vio un podcast de un tío que sobrevivió al accidente este de los Alpes que se tuvieron que comer entre ellos. Es hijo de un amigo de mi abuela. Y yo, no veas. Me tendría que comer a mi prima. Bueno, si te pasa eso lo ande con tu prima. ¡Ay! Y yo aquí molesto porque no me funciona el cargador. ¿Tú qué quieres? Coño, yo el arroz. ¿O tú quieres el arroz? Tú quieres el arroz, ¿no? Déjame el arroz a mi hermana. Es que a mí lo de espagueti... Da igual. Venga, vamos a jugar. ¿Cómo? Venga, vamos a jugar. ¿De qué te ríes? ¿Qué quieres el espagueti? No, Marisa B. Bueno, ¿cómo el espagueti? No, no, ¿qué coño? Marisa B comete el espagueti. ¿Me da un poquito de arroz? Bueno, un poquito. Cuidado, es un final distinto literalmente por lo que pasa esta noche con el arroz lo de espagueti. Se ve al baño y te come el arroz todo rápido. ¡Aim! Este tío es el típico medio brincadillo que luego va a ser héroe o algo así. Le va a coger cariño porque va a salvar a la niña de... ¡Ven, por favor! ¡Y la deja! Lo siento, es que creía que iba a morir y estaba salvando mi vida. Eres un gilipollas. ¿Y yo? ¿La has puesto a zancadilla? Como cuando yo te pongo la zancadilla. Esta fuente era importante. No sé por qué me acaba de venir un flashazo raro. Pues no lo digas. De que en esta fuente había algo. Me va a sentarte, Clay. No paras de ver mierda, ¿sabes? Se siente herida, niña, bojó de té. Es que me he venido de cabeza. Qué ansiado. Marisa B. Está embarazada. En el de hecho están embarazadas, no. No ha cambiado mucho. Lee sigue siendo clavadito a ti. ¿Lee sigue siendo qué? Clavadito a ti. Yo de verdad hay momentos en los que veo que tenéis la misma barba, la misma forma de la cara, la misma expresión. Marisa B. Mira para la niña. ¿Juan Alberto? Te has la comida para perro, vamos. Me la meto por el culo. Por el culo no te la metas porque entonces no te vas a alimentar. Bueno, pero tú disfrutas. ¿Habrá agua? Tú cagas y tiras de la cisterna y funciona o se queda el mojonazo ahí. ¿Dónde está hoy? Y yo está negra, ¿eh? ¿Te imaginas que subimos y está el Kenny colgado? Bueno, bueno, bueno. Traumante, ¿eh? Y sin decir nada, sin decir adiós. Bueno, sin decir adiós. Eso es lo que me preocupa, que no me diga adiós. Un niño. ¿Qué necesidad? Y de que vaya por ahí matando niños. Los mato yo y ya está. Por la cara, por la cara. Hostia, lo puedo pisar. ¿No lo vas a pisar? El juego me da la opción de meterle un patador al niño, tío. Buah, si no estuviera más, eh, aquí. No. Le va a partir el cráneo. Es para que no suene. ¡Ah! Esto es cruel, ¿sabes? Uf, que cosa tan horrible. Un balón de Adidas del Mundial 2002 desinflado. Es la misma forma, ¿no? Perdón. Es que no me quiero poner triste. Mira los calcetines. Tan guapo. Hostia, he cogido una pala. Vamos a trabajar a ti. Se me ha quitado ya la hambre. A mí me ha dado. Y eso está guay, la verdad. Esta niña es un puro por culera. O sea, estoy abriendo un cajón y no se asoma. Estoy enterrando a un puto niño, chico, y se tiene que asoma la puta niña, tío. Por la pala se la doy a esta para que trabaje. Me demanda tanto. Mueve el coño. Todos, gracias, con polanca. ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién eres un perro? ¿Quién eres? Contéstame. ¡Pero! Bueno, pues ya estamos. Se hace lo que a ti te sale de los huevos, bigotú. ¿Y tú igual, Juanfran? Y yo, uno viene a cuatro patas. Es que mi cabeza me traiciona. Mira, mira, es un perejero, zombi, ¿lo ves? ¿Y dónde le doy? En el culo. Ojalá me empalen a mí así. Bueno, Dios santo. ¿Pero esto no vale un euro? ¡Métele un pato! ¡No, yo que lo va a romper! Que sí, coño. Eso funciona así. ¡Ole! Me da miedo que ahora se vea alguien. ¡Eh! ¿Spiderman? ¿Pero si lo estáis viendo? Mara Isabel se viene. Venga, ya. ¡La! ¡Le he dado click! ¡Farsísimo! ¿Por qué tenéis que me he dado a pelearos? ¡No! Menos mal que lleva mascarilla. ¿Mercedes, mira? Joder, ella es jada. Hostia, hermano, si es el Assassin's Creed. ¿No se tiran los zombis? ¡Ay! Que se ha matado, gilipollas. ¡Qué tía más tonta! Ubícate un poco. O sea, ubícate. Es que a mí ubícate siempre me recuerda a eso. Ah, claro. Una rata muerta, la pillo, ¿no? ¿Me transmite enfermedades? Pues, 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 la transmito. Claro, porque coge la rata muerta... Eso lo coge con... Te pone así la manga y lo coge así. ¿Y luego te rasca un ojo con la manga? No te rasca con la manga, te rasca con los dedos. ¡Qué tonterías dice, Marisol! ¡Aquí la pongo! ¡Corre, ponla, 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 ponla! Y ahora gíralo, ¿para dónde? Pues, ahora para la izquierda, que está Yuste mirando. Venga, que está aquí Yuste, Yuste. ¡Para la izquierda! Pero Yuste, ¿qué hace la izquierda? La izquierda no funciona, Yuste. Yuste tiene que... Esto es increíble, este juego es de facha. Los chavales dándole la notificación cuando sale que hay esto en directo. ¡Era Chuck el cadáver! ¡Chuck no está muerto, callarse! ¡No! ¡Vámonos! ¡Es Chuck! Es Chuck por las tripas afuera. ¿Este qué coño le vas a lutear? Putos clasistas de mierda. A mí me encanta, ese hombre me gusta. Tiene pinta de hogareño. Sí. Aunque no tiene casa, pero... ¡Ey! Y ahora, y ahora... Bien jugado. Es horrible que Chuck esté muerto, de verdad. A nadie le ha importado nada. Era mayorcillo, ¿eh? Tampoco pasa tanto... O sea, pasa. Pero era ya mayor. ¿Qué? Es un humano. Los viejos y los niños... A mamarla. Como una anatomía de Grey que se mueren más putos médicos que pacientes, ¿eh? Pues hospital regular, ¿eh? Recuerda que no vaya allí si me pongo malo. ¿La anatomía de Grey quién es al final? La anatomía de Grey es... María, se llama. ¡Mira, Masi! ¡El Assassin's Creed! ¡Hala! ¡Hermano, es Adel! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está por aquí un terremoto? Es que el cámara estaba... Estaba nervioso aquí. Aunque estemos en un mundo post-apocalipsis y con los primeros en la educación. Eso es verdad. Y que si no, tú no puedes ver a este señor y decirle fósil. Con tu amigo paleto. ¿Qué necesitas y de falta al respeto a la gente? Nadie te ha dicho que tienes 35 años y tienes el mismo peinado que mi prima de 8. Niña, no están ni Kenny ni ella. Estarán los dos juntos en una habitación o algo, ¿no? Juan Alberto, hijo mío. Y yo, hermano, no pasa nada. En el baño, está cagando. Y yo imagínate que entra y ves al Kenny con los pantalones bajado plantando un pinardo. Verdad, hijo, pensaba que ibas a decir otra cosa. ¿En este dormitorio hemos entrado? ¿Todo bien en ahí? ¿Me río? El borracho este. ¿La caseta del perro? Es la caseta del perro, hasta la niña. Haciendo guau, guau, guau. ¿Te imaginas? ¿Todo loca? Dame el cadáver de un niño pequeño y que ahí lo entierre. Y la niña se asomará. Un puto bote. Un puto bote, tío. Caramba. ¿Nos vamos a meter con los nazis? ¿Qué relevante está haciendo la fuente, Juan? Sí. La fuente del main character del capítulo 4. Hagámoslo. Me da miedo. Vamos, muérete, tío. Selección natural, coño. ¿O te vas solo, Benito? Yo sí. Vale. Que tenga lo que tenga que pasar. Que tenga lo que tenga que pasar. Se va a maquillar. Me voy a que resaca tengo. Uf, no caben todos. Madre mía. Vaya. Y no cabemos todos. Ay, la decisión va a ser difícil, Marisabeth. ¡Te quedo fuera! ¿Y por qué no reman? Él le ha ido en el chat. Usa a la niña de remo. Y a mí me ha hecho gracia. Hombre, la niña tiene que haber esas cuatro cuellos. O sea, tú pones a la niña así modo chupo chupo y tiras para allá. En verdad, de fuerza, ¿eh? La niña está abogada en plan... Tendríamos que haber pillado la oreja del duck para la aerodinámica del barco. Y que no, tío, un máquina. La dejamos con el más mongolo del grupo con una diferencia abisinal. Es que te propongo hacer algo útil y no lo haces. Quiere contarle que él se llevó la esto, ¿no? Te va a matar. Yo creo que te mata. Tampoco me ataques, que no te estoy diciendo nada. Capullo, chupame la polla. Y se va al Kenny y a ver si no te mete un tiro en la cien. Será gilipollas, niña, todo esto de mierda. Hecho de menos a la clase. Ay, esa chema... Total, es verdad. Eh, mira, esto es ketchup. Con tomate me aburro. Ya sé. La enseñamos. Me la como. Marisabeth te va a comer. ¿Me perdonáis? Marisabeth, estoy malo de la boca. Y ayer te comiste todo lo que había en Fuegirola. Comiste como un rinoceronte. Y me puse muy malo, vaya escupita con el ojo. Mitad de robo para ti, mitad de espagueti para mí. Quiero ver con esa cara, tío. Por favor, que es la palla de mi madre que me gusta mucho. La verdad es que a mí también me encanta la palla de tu madre. Ya, pues déjame comerme la mitad. Vale, vale, cariño, claro que sí. Uy, ¿por qué grita, hija? I'm coming, I'm coming. Voy a entrar al baño. ¿Qué tiene, Pipi? Yo no, pero la niña. Y la mitad de todo lo espagueti. Ah, no, no. ¿Cómo que no, no? Yo todo lo espagueti y la mitad, ¿te imaginas? Pues lo mejor. Esto es la polla, vale. Claro, que la gente también se muere sin avisar, ¿no? Y claro, ese es el problema. Perdona, disculpa. Me muero, ¿vale? ¿Con la verdad? Me muero, ¿vale? Parí una botella. La llama Gilda, el piolet. Qué tan mal, ¿eh? Para matar niños en su nombre. Niños, ¿vale? Para matar niños en su nombre. ¿Qué estás diciendo? ¡Zombie, zombie, zombie! ¿Cómo, cómo? Juan Alberto. ¿Gallina? ¡Ay, Juan! ¿A un hombre? Te sudan ya las manos y los pies, ¿no? Sí. Imagínate que me mato ahí. Se cae, se da la cabeza y se muere. Me la suda. ¡Ay! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora! ¡Papá! ¡Quiero comer! ¿Y por qué tú no estás lo andes? Juan Alberto, tío, no me estás hablando de un cómic ficticio. ¿Qué cómic? ¿Eres un sobreviviente de cáncer? El otro bien y todo el mundo, ¿no? Todos, todos. ¿Y por eso los largaron de la sociedad esta? Sí, porque... Más débil. Además, si le parece bien. ¿A esta? A ver. ¿El qué? Esta, la mínima, te larga. ¿Tú qué estás tosiendo? ¡Fuera! No, pero... ¡Fuera! ¡Cállate! ¡Tengo que no me entero! ¿Me estás tosiendo Muranz? No, hay que huir. Hay que huir. Más, sí, tenemos que irnos. ¡Qué pesada, tío! ¡Eh! Solina. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Eh, hermano, pues me tiro a chuparla, ¿no? No, más, sí. Pasado atrás para mí. Oye, una pregunta. Esta taquilla habrá que abrirla, pero... Juan, estoy perdiendo la cabeza. Dios mío. ¡Ay, quiero comida! Estoy teniendo unos preciosos recuerdos al Rey de Redemption 2. Creo que es Lapis y yo. ¿Y Omid con quién está? Creo que se me ha quedado solo. ¿Lo hemos dejado solo? ¿Hemos dejado a Omid en la casa, tirado en la cama con una infección bacteriana en la pierna solo? Que esto es buena gente, este tío. Yo en un momento así de calma, que estemos por la noche todo el mundo con la ogueride y tal, yo le voy a meter boca. ¡Pajeándose! Tremendo pumba se está haciendo omir. ¿Qué es un pumba? Una paja en la tumba. ¿Y cómo es la paja timón y pumba? Juan Alberto. ¿Por debajo del culo o algo de eso? No sé, pregunto, pregunto. ¿La paja que te pongo? ¡La paja que te pongo! ¿Imagina que es una pona? Ana Correa. Tengo que vacunarte. ¿Y qué pasa? ¿Que si estás embarazada, te tienen que echar o qué? El aborto es obligatorio, ¿eh? Se va, papá. Oye, tú no estás atento, ¿eh? ¿Y esa falda? ¿No crees que vas un poco destapada? ¿Qué cachas estás, papá? Oh, bueno, el gimnasio y todo eso. ¿Y esos tatuajes? Oh, bueno, son de la mili. Siempre la tengo dura, ¿sabes? Oh, pero qué gusto. Qué guarra eres, hija. Oh, qué rabo tienes. Vamos, eso es así, sí que no pares, vamos. Ay, que te quitas. Tiene mi niña. Ay, ay, ay. Por a tu caballita, que el que tenías de color azul y amarillo. Venga, venga. ¿Se cae embarazada? ¿Qué te parece? Están diciendo títulos de películas con nos. Ver cinta, 8, 2. Ah, no, otra vez, no, otra vez, no. Se ha puesto uno. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, parece que. ¿Qué te ha hecho el drama y tú así? ¿Qué ha dicho? Vaya, vaya, parece que me tengo que desprudar. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Acaso? Pero yo, yo aquí tengo 12 años, Marisabeth. Ya. Ah, venga, pues ya está. Molly. No, Molly no, que se le ha caído una tele. Pensaba que estaba Molly arriba. Molly tirando tele, que trabajan en media magia. A ver, películitas. Si quieres un coño, ¿qué puede enseñar uno ahora? Ahora tienes toda mi atención. He compartido a muchos chicos en Estrellas de Rock. No lo sabía. Me encanta cómo lo haces. Chúbame los huevos. No, 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 no. Juan. Sí. Hostia. Vale, tercera cinta. Si leo el chat, tío, me voy a la mierda, ya te lo digo yo. No, tío. No, ves como es Molly. Mira que es Molly. Mami, ¿te puedes parar? No. Porfa. O sea, sí. No, no, no. ¿Era Johnny Sins? No. Vaya, vaya, parece que necesitas una cosa y repito todo. Guarro, este es que no se va. Homografía. Puto cabrón este es mío. Tenía una ballena. Le dio para lustro. ¿Qué? Ay, se llevaron a su hermana pequeña porque era diabética, hijos de la gran puta. 14 años. Gilipollas. Me he llocado en cada pierna. ¡Eres gilipollas! ¡Que lo ha quitado de la puerta! ¡Aaah! Tan rápido, tan lopecha, ¿eh? Encienda el árbol. Es lo más estúpido de mi vida. ¡Lo veo! Así no he sido yo. ¡Grande, niña! Ben definitivamente tiene que morir. Está malito de la cabeza. Es el ser humano más inútil de este grupo. O sea, no vale para nada. Y me riego la cara de pena que ponga. Es que me la suda, espabila. Esto es matar o morir. ¿Estás hablando como los de Crawford? ¡Qué gilipollas! ¡Perde, perde! Me refiero a tener un viejo útico o un joven gilipollas. ¡Cúlpame la polla! ¡Hostia! Lo mata, lo mata, lo mata. ¡Estás muerto! ¿Me escuchas? ¡Papá! ¡Mi esposa y niño! Es un puto gilipollas. Simplemente es inútil. El pobrecillo sé que es estúpido, sé que es gilipollas. Sé que no tiene ningún tipo de cerebro. Katja y Duck tampoco eran malas personas y han muerto por su culpa en parte. Clementine la ha dejado sola antes. Va al retrasado y quita el hacha de la puerta y casi te espabilas o te vas a tomar por culo a darle por culo a otro grupo. Porque yo no voy a morir por tu puta culpa. ¿Te he enterado o no? Fuera del bote más, sí, eh. Fuera del bote. Entran nueve y somos diez, creo. ¿Qué estás hablando? Que para ti la gente son utensilios, son herramientas. Sí. Pues bienvenido a Crawford. Ah, bienvenido a Crawford, me ha dicho. Gracias. Estás en un mundo apocalíptico. 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 Tengo hambre también. Yo pienso que ya basta. No me voy a morir por un niñeto de 16 años que estás cuajao. O espabilas o te mueres. Momento, momento. Ya está. Me abstengo. No he hablado. No he hablado. No me ha dado tiempo. Vale, perfecto. Ahora hay hueco en el bote. Pero si este no se quería venir, Juan. Es verdad, apuntó, espérate. No vea, no, la chistorre. He pegado tiro, he pegado tiro, he pegado tiro. ¡Bof! Me he muerto en el de Walking Dead otra vez. Se le di polla. Ven, es un puto estorbo. Me digas lo que me digas. Por supuesto que es un estorbo. Por eso tenemos que traerlo detrás del no es nosotros. Chupando del bote y haciendo cagadas. ¿Qué chupando del bote es un puto ser humano? Qué pena, es un puto chaval. Porque se busca la vida con otra gente. Se va a morir, se va a morir. ¿Tirar de él? Por favor, sí. Que no, que no, no os preocupéis. Y se morirá luego. Esto es literalmente que el Ben se quería suicidar. Y lo he evitado. He dicho, no, no, no hace falta. Te va a morir luego. Te va a tropezar un momento y te va a morir a chuparla. No hace falta. O sea, no te suicides, pero te deja a tu suerte. Que no implica nada que yo haga así y tire del tío y me vaya. Entonces, ¿por qué lo voy a tirar? Es que eso es muy cruel. Ahora, que se va a morir solo. Eso te lo firmo yo. Este tío se muere. Ha muerto. A ver, nos viene bien, eh, para el bote. Marisa, tú imagínate que este tío Ben existe en la vida real. Tú imagínate que estamos en este apocalipsis. Por culpa de Ben, casi me matan a mí, persona a la que tú aprecias. En este caso, por ejemplo, Clementine. La puta niña, la puta niña. Qué gilipollas. A tomar por culo. Del bote, fuera la puta niña. Tú no le tendrías odio a este tío en plan, hermano, para. Para de cagarla. Voy a perder cosas por tu puta culpa. La niña tiene un factor muy importante. Tiene seis años. Ya, y Ben tiene quince, dieciséis. Se tiene más pelo en el culo. Da igual. No piensa. Es un tío que ha puesto al grupo en peligro seis veces. Sin querer. Es que es torpe. ¿Qué va a hacer el pobre? Pero es un puto tonto. No puede ser más torpe. Bueno, mi primo me está molestando. Marisa, a ver, mi primo me está molestando. Este tío está haciendo que me puedan matar. Morir. Morirme. Acabar con mi vida. ¿Ya? Que mi primo me quite la play. Me sudo la polla. Le meto un patadón. Dejo a mi puto primo en la cuneta. Porque es mi primo. Están los seres humanos y luego los primos. Y las primas. Las primas por encima. Yo no me puedo dedicar a consolar a un tío. ¿Vale? Mientras nos persiguen 65 infectados. No soy tu psicólogo. Si vives en una sociedad normal, obviamente. Pero si estamos ahora mismo en una situación de vida o muerte, deja de llorar. Y deja de quedarte en pano en una esquina. ¡Ay! ¡Ay! Porque es que si no nos morimos todos. Me muero yo. Se muere la niña. Se muere aquella. Se muere la madre. Este sentimiento protector que te está saliendo. Juzgando además que según tú, la niña conmigo no es feliz o no está bien. Te lo está sacando del culo. Por lo tanto, cállate la boca. Yo le daba un puñetazo ahora mismo. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! O Hitler en verdad era buena gente. Tío, tengo que estar en la polla. Tengo que desenterrar a un perro y la niña mirando. Defiendo a la niña con mi alma y mi corazón. Enfrente de un viejo hijo de puta. Y la niña no se asoma. Me cago en tus putos muertos. Te tendría que haber llegado con el viejo. ¿Y si some? ¡Y si some, joder! ¡Sómate! Ya, estoy about to head out. Ya, que no. Mierda. Seguro que estamos en el bote y dice el Ben. Ay, a ver esta palanca ¿para qué sirve? Si salimos todos disparados y todo el mundo al agua. Me recuerda a mí. Dios mío. ¿Ve a comer? ¡Se ha ido! ¡Me cago en toda mi puta madre! ¡Ay, que se ha ido ella con el otro! ¡No! Marisabeth ha bajado al salón a desayunar a aguacate. ¿Te imaginas que le ha secuestrado al viejo? Y era un pederasta, en verdad. ¡Coño! La ha mordido. La ha mordido. Va a morir. Este juego es una puta barbaridad. Esto es una barbaridad. En ningún momento me podría haber esperado esto. Que después de todo lo que hemos pasado, después de todos los zombies que hemos matado, de todas las peleas, que me muerda el gilipollas este. El que dijo que le faltaba media hora el juego hace tres, me cago en toda tu puta madre. ¿Qué hay que hacer entonces? Deja. 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 Último capítulo de The Walking Dead. ¡Ay, no! ¡No! No, este tío está afuera. Este tío está completamente afuera, ¿eh? Te quita el brazo, ¿eh? Esto va a doler. Me voy de aquí. Vela tú. Mira, de puta madre. No tiene brazo. Es embutido. No más paja, es de izquierda. Bueno, no sé si es zurdo. Joder, de verdad, lo primero que tengo que hacer después de que me corten el brazo es subir unas escaleras de mano. ¿En serio? Esto es cachondeo, vaya. ¡Vamos, y yo! ¡Cuidado! Hombre, yo veo 20 y como mucho. Si hubiera venido Ben... A ver, me deja hacerlo a mí. Le quita la sierra, me corta el otro, es elipollas. No, no, perdón, de verdad, perdón. Lo siento, lo siento. Ay, no sé, no sé. Me la suda todo, que le follan a la vida. Estoy perfecto. ¿Se va a morir antes el tonto este? Un chiste malo. El cojo, el banco, la embarazada y el viejo borracho. ¿Por qué lo pone él y no lo pone alguien que tenga los dos brazos? ¡Pregunto! ¡Ay! ¡Echadme una mano! Me dan unos... Estas escaleras las tiene que pasar un banco, un cojo, un embarazado y un puto... La embarazada estupenda que tiene que el embarazo es reciente. O sea, prefiero estar embarazado que me refiero. Bueno, Alberto, estoy consciente de lo que estás diciendo. ¿Por qué tiene que ser el primer? A ver, a ver, no, mira que te suda los pies. El recién amputado. No ha respondido. Hermano, parece una morcilla el brazo, ¿eh? ¡Ah! ¡Pum! ¡A comer! ¡Y los otros, maricones, qué! ¡A comer! ¡Cómo lo está viviendo! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Lo está viviendo a tu hombre! ¡Está saliendo del arma! ¡El gilipollas! ¿Y el bote? Ay, qué calor me está entrando. Esto es la f***. Lo mato aquí mismo. Te lo juro que le meto un tiro en la p*** boca. Totalmente. At least you had them to lose. ¿Cómo? ¿Cómo? Se te ha muerto la familia. Pero al menos se te han muerto. ¿Me entiendes? Se te podían morir. Eso es, hay que valorarlo. Valórame tú lo que tengo entre las patas, uno mal. Desencajan la mandíbula de una hostia, tío. Mierda, me ha quedado el tonto. Mueve una cafetera o algo. Fue una referencia a algo, ¿no? A mí, a Kars. Kars 2, ahora Manku. Carnicería, Manolo. Me ha quedado en los brazos posible cuando me p***a lo que este juego. Hostia, mírala. A la hora. ¡Ahora te quedan 5! ¿Para que la niña en un tren le dispara una botella y atacan 600? ¿Y quién viene? ¿Le p*** un tiro a esto o qué? Y el ven detrás, tío. Es que ni c***o en mi p***a madre, vaya. Hermano, yo lo hubiese tirado en plan, mira, monta ahí, tío. Y que te coman los huevos y los pezones. Y ya está. Y yo, ha hecho algo de utilidad, tío. Me ha devuelto la pistola que se me ha caído. Perder un arma es una cagada. ¿Y tu familia? Tengo una idea. Si cogemos a Ben y lo tiramos por la ventana a ver si sobrevive. Si él no sobrevive. No vale para nada, no está ni aquí sentado, no participa en las conversaciones, solo existe para molestar, solo existe para eso. Señores, el plano final del juego es la fuente. Me encantaría ver qué pasa si Ben muere a la primera oportunidad que tenga, total, eh. Se acaba de ver un encuentro en la cura. Ben con la cura me lleva en el pulo. Y no la saca el hijo de puta, tío. Y tú bebes, hombre, que beba el niño también. Que beba el niño también. Hombre, ya veo. Toma. Tío, tú en un apocalipsis te pajeas, ¿no? Es natural. ¿Te acuerdas el día que pregunté aquí cuánto tiempo podías hacer una pizza sin ser hechasculada? Sí. Lo busqué en internet. No me acuerdo del resultado. Pero sí, te pajeas. Yo no podría. Yo... Yo me recrearía y todo. Wow. Del aburrimiento, ¿sabes? O sea, en este momento... A lo mejor esta noche no me hago una paga porque mire lo que estoy viendo. ¡Hala, hala, 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 hala! El tema de eso. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Y yo, es el de los morancos! ¡Qué pena! ¡Qué pena, díos! ¿Qué tonto que es? Marisabel. Se ha matado. Selección natural. Lo tenéis ahí. Me da hasta coraje que se haya muerto así, tío. ¡Qué coraje! Es que se ha matado solo. Se ha caído por un balcón. Dejadlo ahí. ¿Qué coño vamos a hacer? ¿Qué? Un momento, que tenemos ahora un paraporte. Parapléjico, tío, ¿no? Este tío está parapléjico y lo tenemos que tener. ¿Qué tío es eso? Por vosotros, tío, tío. ¿Has visto cómo ha corrido Kenny? De repente. Te he querido enseñar un comentario. ¡I'm ok! ¡I'm ok! ¿Tú qué vas a estar bien, desgraciado? ¡Que te calles! ¡Au! ¡Oh! ¡Catetazo, hermano! Lo va a levantar así. A tomar por culo. ¡Métele un tiro en la cabeza y nos vamos! ¡Ay, por fin Kenny lo va a hacer! ¡Grande! ¡Me voy! Subo yo y luego subes tú. ¡Fucking go! Pero, Kenny. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡Kenny! Vale. Vale. Y ahora, Kenny, que suba, ¿no? ¿Que se ha suicidado? No he entendido esto, tío. Tiene una puta bala. Estamos los dos pegados, cuerpo con cuerpo. Hermano, métele un tiro en la cabeza y nos vamos los dos. ¿Estamos ahí los dos? Pegar el tiro y nos vamos los dos. Hostia, que por culpa del puto Ben se ha muerto Kenny también. Yo me cago en los muertos, tío. Lo tendría que haber soltado en la puta iglesia, tío. Hostia, ¿estás llorando? Había de porpañuelo, que al final no le he hecho caso a Manolo. No quiero que venga lo que va a venir porque van a venir cosas horrorosas. ¿Por qué no jugamos a teletubirandia? Porque no lo han sacado para Play 5 todavía. Pilla papel de cocina, pero eso te va a rajar los ojos y va a llorar más de dolor de otra cosa. A la mierda, voy a hacerlo. Nah, se ha convertido en el The Walking Dead. Mi puto padre. Y no le toca a ni uno, ¿eh? Una vez, otra cosa no, pero los colices muy tranquilitos. ¿Ese coche? ¿Ese es donde estaba la comida? ¿Ese quién coño es? Era el coche de la comida. ¿Sabes lo que tomaste de mí? Voy a vivir con mi vida pidiendo perdón, ¿no? Me da peda, literalmente, lo que me está contando. O sea, estamos todos sobreviviendo. Bueno, pero tú sientes que ella vivió esa situación. Claro, pero... Se fue, la mujer se fue con la otra hija. Y se la encontró en la carretera. No, me la suda lo que seas. ¿Y tú has secuestrado a una niña? ¿En qué momento tú eres mejor que yo? ¿Me entiendes? ¿Qué haces dándome putas lesiones morales? ¿Tienes a una puta niña secuestrada en una habitación? ¡Cállate a la puta boca, hermano! Pero espera, pero la niña que tenía el rayo con el botón pulso y lo estaba escuchando todo, ¿o qué? Tú eres un monstruo. Tú eres un muro y un periódico. Y te voy a hurtar tan mal. Yo puedo cuidarla. Podemos tener una familia. No. Sí, lo que tú digas. Te va a cuidar la niña, ¿vale? Ella es ocho. ¡Felicido! Ella es nueve. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué coño quiere? Yo sé cómo ser un padre. Yo sé cómo ser un padre, ¿vale? Y tiene a toda la familia muerta. Está loco. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡En el puto cuello! ¡En el puto cuello! ¡Niña que te ha enseñado a matar! ¡A chuparla! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡No puedo! ¡Me duele el melodeo, Marisol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está, ¿no? La cabeza de su hijo, tío, de su mujer. A eso le estaba hablando. Va a impregnar a la niña para que huela a zombi. ¡Mira cómo la comida de la abuela! ¡Su madre! Y el padre. ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Vámonos, mi vida! Hermana, parece que una uva. Tío, ¿qué haces? ¡Tranquilito! Mi cara es un circo. No puedo evitarlo, ¿vale? Estoy fatal. ¡Qué vergüenza! Es que ha puesto uno que el zombi tiene un flema. Por la boca, me parece que tiene un poco. Estoy sufriendo mucho, no puedo más. Sé fuerte. ¡Qué vergüenza, tío! Yo es que esto ya lo vi, entonces. ¡Coño, qué susto! ¡Me cago en la puta, María Isabel! ¿Y me da a mí? ¡Bueno! ¿Por qué es una mala suerte, tío? ¿Por qué es una mala suerte, tío? ¿Por qué es una mala suerte, tío? ¡No puedo imaginar lo que sería! Y ahora, ¿tú? ¡Por favor! ¡Por favor, no seas uno de ellos! ¡Por favor, no seas un walker! ¡Hay solo una cosa que puedes hacer! ¡Tú sabes eso! ¿Qué dice? ¡No sé si puedo! 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 ¡Estoy pasando la mala suerte! ¡Pero mal, eh! ¡Y se ríe! ¡Es tu... ¡Joker, vaya! ¡Con la cara todo llorada y riéndote! ¡Por qué es ridículo! ¡Pero por qué es ridículo! ¡Qué tonta eres! Porque yo es que quiero estar llorando. O sea, ¿no sabéis? ¿No tenéis ni idea? ¡Rollos desconsolados! ¡Estaría llorando ya con el... ¿Sabéis? Pero estoy como una jabata intentando aguantarme y no puedo, tío, y los lagrimones y po... Me ha emocionado muchas veces haciendo esto contigo. Pero está siendo la vez que de verdad que yo no tengo fin. ¿Has abierto el grifo? ¿Yo qué te dije? ¡Esto es fatal! ¿Yo qué te dije cuando lo jugamos? ¿Y qué te decía la gente? Que al final te iba a matar. Marisa, creo que le voy a pegar un tiro. Estoy súper bien. Disculpadme por pausar, pero le quiero dar un poquito de voz a la música, tío. Que me habéis dicho que... Es que es verdad que aquí suena poco, ¿eh? No, 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 no. El juego acaba de terminar. No. Me se llama en la ambulancia, ¿cuál es verdad? Yo no sé si reírme, si llorar, no sé qué más me... ¡Bravo! Y ya va creciendo y se hace mayor. Que llora, coño, son bonitos que se hagan mayor. Hay poscréditos, ¿eh? La niña llegando a Huelva, ¿eh? Pero la niña, ¿cómo coño ha acabado en la Sierra Mija? No lo entiendo. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes son esos dos? No creo. Si morimos por la corte que ya sea, Andy Lucas. Esta temporada tiene una expansión que se llama 400 días. ¿Y de qué va esa expansión? Va de 400 días. Que potencia a los negros. Entonces Lino muere, ¿no? Un poquito de humor, tío, que estamos ahora mismo emocionalmente hundidos. Miradle la cara a Marisa B, Marisa B no está. Gracias a todos por estar y que os cuidéis. Y nos vemos cuando se nos pase la resaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!